¿Debería ir el Madrid a por Blaovic? ¿Qué opina el Kai Havers? ¿Por qué se odia tanto al Real Madrid? Son algunas de las preguntas que voy a contestar en el siguiente de preguntas y respuestas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Tenemos un nuevo Preguntas y Respuestas, donde, como siempre, he seleccionado seis de vuestras preguntas. Muchas gracias por todos los comentarios que he recibido. Al final leo absolutamente todos y agradezco muchísimo el apoyo. Como siempre os digo, en esta sección agradezco enormemente la gente nueva que os incorporáis al canal con vuestra suscripción, la gente que dejáis likes en los vídeos o que dejáis comentarios, todos vosotros, ¿no? Por supuesto que ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo. Voy a ponerme ya con esas seis preguntas que tenemos esta semana y empiezo por la primera, lógicamente. Dejo aquí una reflexión que es bastante larga sobre el odio que despierta el Real Madrid, los posibles motivos que explican, o que podrían explicar ese odio, o que no lo explican en opinión de quien pregunta. Y me pide mi opinión, ¿no? A ver, yo creo, para empezar, que nunca es solo por un único motivo. Nunca es solo por un único motivo. Por supuesto que influye, pues, bastantes, diría, ¿no? Para empezar, el antimadridismo está presente en todo el mundo, pero es especialmente potente en España. Ahí es donde tiene más fuerza, evidentemente. Y el antimadridismo está asociado muchas veces, pues, a la afición a otros equipos que compiten con el Real Madrid. Entonces, por supuesto que el Real Madrid gane mucho, me parece el principal motivo. Me pasa a mí en otros deportes, fijaos, ¿no? Lo que os digo, yo, cuando sigo otros deportes, cuando sigo otras competiciones, salvo que tenga preferencia clara por un equipo, normalmente cuando veo un partido como, en teoría, espectador neutral, suelo, suelo, digamos que animar o suelo preferir que gane el débil. Yo creo que es una tendencia del ser humano, que es algo muy natural, el ir con el débil, ¿no? El querer ver a caer al grande, ¿no? De alguna manera es como que el reto es mayor, ¿no? Cuando ves caer a un grande y creo que ese es un gran motivo, que el Madrid haya ganado tanto, 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 por supuesto que ha despertado muchas envidias, ha despertado muchos traumas, ¿no? De muchos equipos que han perdido con el Madrid y que quieren verlo caer porque se asocia al poder, ¿no? El Real Madrid, digamos, por ganar tanto, se le asocia al poder y todos los seres humanos tenemos en nuestro interior algo que en ciertos ámbitos de nuestra vida nos hace ser, digamos, que subversivos contra el poder. Así que ese yo creo que sería el principal motivo. Después en España también puede haber otros, ¿no? Que el Real Madrid esté en Madrid y que en España, pues, hayamos vivido una guerra civil, que haya tanta división o tanta polarización entre el centralismo y el nacionalismo. Todo ese tipo de cosas en las que no quiero meterme tampoco demasiado porque ya sabéis que huyo bastante de esos temas, sobre todo en el canal, también creo que son motivos a veces para que haya, digamos, que más animas versiones al Real Madrid porque se le asocia a un poder central que, digamos, que iría en contra, supuestamente, de ese poder autonómico, ese poder centrífugo, de alguna manera, que representarían pues comunidades autónomas, ¿no? O gente dentro de comunidades autónomas que lo que quieren, pues, es tener, digamos, que, bueno, pues, naciones, ¿no? En esas comunidades autónomas o lo que sea. Pero, bueno, eso, digamos, que puede ser otro motivo, más presente en España, desde luego, que en el resto del mundo, pero realmente yo creo que al Madrid se le tiene manía por envidia, porque se le asocia al poder, porque ha ganado mucho y porque cuando alguien gana mucho los de abajo normalmente quieren verlo caer, ¿no? Así que ese sería el principal motivo, pero esto quizás daría para un libro. Fijaos lo que os digo, ¿no? El tema del antimadridismo podría dar perfectamente para un libro. La segunda pregunta es sobre por qué el Real Madrid no se plantea fichar a un jugador como José Lu. Bueno, hay que decir que José Lu está haciendo una temporada fantástica. Son ya, antes de empezar esta jornada, 11 goles, creo, que los que ha metido. Y es canterano del Real Madrid. Bueno, canterano del Celta y canterano del Real Madrid. Se incorporó, pues no sé si fue directamente al Castilla o no sé si pasó por el juvenil, pero el caso es que pasó por la cantera del Madrid y siempre fue un jugador que me gustó, lo tengo que decir. Un jugador muy alto, con mucha corpulencia, que de los mejores del mundo en el balón aéreo, en el juego aéreo, a la hora de ganar duelos, por ahí, tranquilamente puede ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero tiene 31 años y creo que la oportunidad pasó. Pasó el pasado verano. José Lu terminaba contra Tonera a la vez, que se iba a segunda división, había hecho una gran temporada y quedaba libre. Y el español lo fichó con relativa facilidad sin que hubiese demasiada competencia por este jugador. A mí me alucinó porque creo que... Creo que había, digamos, que bastantes jugadores que... O sea, bastantes equipos que tenían margen de mejora ahí en la delantera y José Lu era una gran opción. Si me preguntáis si lo preferiría antes que a Mariano, obviamente. Obviamente, ¿no? Si me decís que puede ser un buen segundo delantero del Real Madrid, puede ser un buen segundo delantero del Real Madrid, pero la oportunidad yo creo que fue el verano pasado y el Madrid no se va a meter ahora a negociar un traspaso con el español, cuando, insisto, es un jugador que va a cumplir este año 32 años, ¿no? Ya creo que ese momento ya pasó, pero hubiese sido un perfil bastante interesante y que mejoraba lo que había, ¿no? Sencillamente es así. La tercera pregunta es ¿qué opino de Kai Havers? Un hombre que ha salido alguna vez con Marcos López y que me parece, bueno, pues un jugador la verdad que muy, muy talentoso, ¿no? Un jugador con potencial de ser especial, de verdad, ¿no? Muy, muy especial. Son 23 años, creo, en el caso de Kai Havers es, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Puede entrar por la derecha, puede jugar de falso nube, de media punta, por la izquierda no tanto, porque no es un jugador demasiado rápido, pero en cualquier caso es un jugador que puede aparecer casi en cualquier altura o casi en cualquier perfil, ¿no? De la delantera, que tiene gol, que tiene que tiene una calidad absolutamente bestial y que es un poco frío, también hay que decirlo, ¿no? En ese sentido, con el Bernabéu Kai Havers tendría un reto, seguramente, ¿no? Tendría que meterle más chicha, seguramente, a su fútbol en el aspecto emocional para que el Bernabéu a veces, pues, no, no, digamos que no fuese excesivamente duro con él en los partidos donde no le saliesen las cosas. Es un jugador que interesa al Real Madrid y esta información nos la trajo en su momento Marcos López y que, y que quién sabe, ¿no? A lo mejor en algún momento puede haber una oportunidad con él porque el Chelsea se ha vuelto loco fichando, ha invertido muchísimo dinero y, lógicamente, en algún momento va a tener que soltar jugadores. Estamos viendo cómo tienen muchísimos jugadores que pueden ser extremos o media puntas, Joe Felix, Mudrik, Pulisic, el propio Havers, en Kunku el año que viene, bueno, me estaré dejando unos cuantos incluso, creo que volverá Timo Werner también, me estaré dejando bastante seguramente y va a tener que soltar en algún momento y a mí la verdad es que Havers me parecería un fichaje muy interesante para el Madrid porque te puede hacer de falso 9 cuando falta Benzema, te puede ganar balones por arriba, puede entrar por la derecha, es un jugador que, insisto, muy, muy, muy talentoso que creo que podría encajar, ¿no? en ese aspecto. Por cierto, también me gustaría bastante Pulisic, otro jugador que me gusta mucho del Chelsea que ya veremos si puede surgir alguna oportunidad con él. La cuarta pregunta es si debería el Real Madrid ir a por Blaovic teniendo en cuenta la situación de la Juve. Pues, hombre, esta es una gran pregunta. Esta es una gran pregunta que seguramente desde el Real Madrid se hacen también. Ha salido la información, creo que la ha dicho Tomás González Martín, de que Blaovic se ha ofrecido al Real Madrid. No está contento con su situación en la Juve. No me extraña, la Juve es un proyecto ahora mismo a la deriva que aún encima después de la sanción parece que no va a poder jugar la Champions el año que viene y que está realmente mal, realmente mal la Juve. ¿Cuál es el tema? El tema es un poco el que os explico siempre, ¿no? Tú tienes a Hendrick que está en 2024 y si fichas a un delantero del nivel de Blaovic, del coste económico de Blaovic, es muy difícil que vayas a poder realmente ir de manera contundente a por Mbappé o Haaland. En el momento en el que estén, ¿no? En el momento en el que estén disponibles si es que en algún momento lo están, ¿no? Pero es muy difícil que vayas a poder ir a por ellos. De alguna manera fichando a Lovic y habiendo fichado ya a Hendrick, tú estás eligiendo cuáles van a ser tus delanteros. Clarísimamente. Vamos, por ejemplo, en el caso de Haaland pues básicamente lo estarías casi descartando. En el caso de Mbappé puede jugar por la izquierda, puede ser más compatible, pero estás haciendo una inversión muy importante cuando también te va tocando hacer algo en el centro del campo. Ya sabemos el interés que hay en Bellingham. Entonces, fichar a Lovic es casi casi descartar a los otros. Por eso dejaría de fichar a Lovic. No porque no tengo garantías tampoco de poder fichar a los otros. No tengo la seguridad, no es algo que dependa solo del Madrid. Y es verdad que no fichar es también una locura, ¿no? Entonces, ese es el puzzle macabro que tiene el Madrid. Si ficha a alguien que no es Haaland en Mbappé se aleja de ellos, pero si no ficha, no tiene la garantía de poder ficharlos y además está perdiendo un potencial deportivo muy importante porque Benzema, pues ya vemos que poco a poco va declinando, como es lógico. Así que difícil de contestarte. Te diría que iría por él, salvo que tuviese muchas esperanzas, ¿no? Y bastantes certezas de poder fichar en 2023 a Mbappé, ¿no? Porque realmente esa es un poco la situación. Creo que el Madrid no se va a poder permitir estar en la 23-24 sin un fichaje importante arriba. Ese es el pensamiento que tengo, ¿no? Así que bueno, ya veremos. La quinta pregunta es sobre Hendrik que parece ser que... Bueno, no parece ser, lo vi. Fue sustituido en la Supercopa de Brasil y eso ya te despertó, ¿no? Me ha dado sensaciones y crees que si fallase el fichaje de Hendrik habría que cortarle un poco el grifo a Juni Calafat, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no... Que vamos, que no. Que aunque hubiese un fallo con Hendrik, que es relativo lo del fallo porque la pinta es inmejorable del jugador. Al final Juni no los entrena, Juni no los alinea, Juni no puede controlar muchas veces que esos jugadores no se lesionen. Es decir, Juni tiene que fichar proyectos de verdad muy potentes para el Real Madrid, pero después lo que vaya a ocurrir con estos jugadores muchas veces no va a depender lógicamente de quién los ficha. Pero independientemente de eso, no nos volvamos locos, de verdad. 16 años, acaba de ser campeón de la Supercopa brasileña, forzó un penalti, por cierto. Vamos a ir con calma, de verdad. Vamos a ir con calma. Vamos a saber si Hendrik triunfa o no triunfa en el Real Madrid hasta mínimo dentro de 4 o 5 años. Y eso siendo casi, vamos, siendo demasiado arriesgado lo que estoy diciendo porque es probable que haya que esperar más tiempo para saber realmente o para dar por hecho que ha fracasado en el Real Madrid. Como das por hecho también que ha fracasado un Reinier que todavía es jovencito, tampoco nos precipitemos. Estamos viendo lo que está pasando también con Ceballos ahora. Entonces yo creo que el trabajo de Juni se debe evaluar de otra manera, no en función de que después Hendrik salga no salga bien. ¿Tiene sentido fichar a Hendrik en estos momentos? ¿Quién iba por Hendrik? ¿Iban dos equipos muy malos o iban equipos realmente buenos y dispuestos a poner mucho dinero? Yo creo que ahí está un poco la clave y sobre todo el currículum de Juni Calafat pues es el que es, ¿no? Es un currículum impresionante. Estamos disfrutando a Vinicius, a Rodrigo, Camavinga, a Chauveni, a Odegaard, desgraciadamente no lo estamos disfrutando pero también lo fichó a él. Vemos la pinta que tiene Kubo también. Hay muchos, muchos, muchos aciertos demasiados como para que se la juegue en que salga bien o no salga bien un fichaje de un jugador que insisto, querían fichar equipos como el Paris Saint-Germain, como el Chelsea, equipos o como el Barcelona, equipos muy, muy potentes que veían en este jugador pues lo mismo que ha visto Juni, un futuro, un jugador con un potencial de crack mundial absoluto. Así que yo diría que aconsejaría digamos que tener calma, ¿no? Y tras el fichaje de Fran García sí, creo que puede llegar a un fichaje en el lateral derecho, ¿no? Esta es la sexta pregunta, la última. Creo que el escenario más probable como os he venido comentando muchas veces es que sea Vinicius Tobías el que suba al primer equipo después de que el Madrid lo compre y que no haya más variaciones en cuanto al lateral derecho. Al final estamos hablando de que tienen contrato para el año que viene Carvajal, Lucas, Odriozola, Nacho no, pero sí Vinicius Tobías si lo compras en Madrid y que es un puesto evidentemente con margen de mejora en el Madrid pero muy poblado muy poblado y en Vinicius Tobías hay una confianza de que puede convertirse en un jugador del Real Madrid en el futuro seguramente todavía no lo sea no tenga el nivel todavía para jugarte una eliminatoria de Champions como la de Liverpool pero hay esperanzas de que según pase el tiempo hay que recordar que tiene 18 años sí que pueda convertirse en ese tipo de jugador sí que tenga ese potencial por lo tanto entiendo que si existe esa creencia en el Madrid se haga una apuesta acorde a esa creencia si al final estás apostando por Vinicius Tobías pero al mismo tiempo pues fichas a un Alexander-Arnold que por otro lado no está en el mercado realmente pues tu apuesta por Vinicius Tobías sería muy tibia estarías demostrando de que realmente no te convence el jugador así que vamos a ver vamos a ver cómo termina temporada Vinicius Tobías que el Madrid lo compre veremos si sube el primer equipo y una vez en el primer equipo a ver si poco a poco se va imponiendo se va imponiendo en el lateral de hecho pero yo no espero hay fichajes la verdad no lo espero me sorprendería que llegase alguno aunque la temporada es muy larga todavía pueden ocurrir muchas cosas y lógicamente pues descartar en febrero este tipo de cosas es demasiado arriesgado así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo y si os ha gustado el vídeo